...notar. Un hombre de 45 años ha resultado herido grave tras perder el control de su coche y chocar frontalmente contra la fachada de un edificio. Ocurría en la calle Valdecanillas, en San Blas. El vehículo ha quedado destrozado y el conductor ha tenido que ser excarcelado. El conductor ha quedado atrapado por las piernas y dentro del propio habitáculo. Y hemos tenido que hacer unos huecos cortando asientos, manipulando asientos, para poder evacuarle en ángulo cero. Ha sido un poco más complicado de lo normal por tratarse de un vehículo de tres asientos en la parte delantera. Tuvo que ser trasladado al Hospital de la Paz con pronóstico grave. También se investiga la incidencia de la lluvia en un atropello esta noche en Alcalá de Henares, sobre las 6 de la mañana, en la M300, en el kilómetro 28. Un joven de 18 años ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Ha tenido que ser trasladado con pronóstico grave al Hospital de la Princesa en Madrid.